Nuestra ceremonia dominical, un oficial rey en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ser resistencia norte, ser resistente, ser fiel Estar en las buenas y en las malas a pesar de los resultados Yo haré el alma, la sangre, el cuerpo, parce, la esencia de aguantar, de estar siempre al frente Sin importar las adversidades, siempre contra lo negativo, remar contra la corriente Ser resistente, luchar contra las adversidades de la vida Resistente es en los peores momentos, aguantar Cuando estamos mal, no estamos en los ocho, venir al estadio a alentar Es algo que no se puede explicar, eso lo llevamos en el corazón, vea eso Nosotros no somos hinchas de jugadores, ni dirigentes, ni de títulos Nosotros somos hinchas desde el club, nosotros amamos el club Ya la piel, solo resistencia Uno siempre sabe que está atrás, pero hacia adelante Eso es de resistente, parce, tener la convicción y la fuerza en el alma De amar al rojo a pesar de cualquier circunstancia, parce Hoy en estos momentos el equipo no pasa por la mejor situación, pero aquí estamos y aquí seguiremos En las buenas y en las malas Por algo ya el nombre, que ya vamos resistiendo Por algo nos pudimos de nombre, aparte de esos 45 años que resistimos sin títulos Tanta se queda con buenas nóminas, buenos torneos Y siempre era, y siempre era en esquíos Es lo más común, ya estamos acostumbrados a sufrir, por eso ser resistente es lo más hermoso del mundo Porque las alegrías son con más amor, son con más pasión y ser resistente siempre es a ir adelante Solo la banda, que no necesita copa, si tenemos más corazón Si un hombre lo dice, resistir, y acá estamos resistiendo hasta morir Siempre estamos ahí resistiendo en los buenos y los malos momentos Cuando resistencia iba a aparecer en las épocas del 98 Había surgido muchos problemas de inconformidad por parte de la putería roja Muchos de los integrantes que empezaron en ese tiempo eran parte de la putería roja Y otros como mi persona, éramos parte de la ira Éramos hinchas, queríamos apoyar al Deportivo Independiente Medellín Lo que nos gustaba era compartir, viendo al rojo, de la manera como se dice hooligan O estilo barra brava, alentando a un equipo, brincando De una manera, no usábamos bombos, no usábamos nada de lo que se usa hoy en día Y ellos dicen, parce, vamos a tomar una y decir, vamos a hacernos una barra Entonces tomamos una decisión de irnos para Norte Hicimos demasiados nombres, parce, y se inventaron los de arriba, que los de abajo Que la de esquina, que la trinchera, que el rojo sentimiento Un amigo de nosotros en una ocasión llega al Chispas, que lo quiero demasiado Llega a decir un comentario, parce, ¿qué chimba llamanos Resistencia Norte? Entonces nosotros como que todos nos cuajó ese nombre Parce, ¿por qué resistencia? Porque resulta que en esas épocas Medellín no ganaba nada Nosotros éramos la burla del contrario, éramos los insultos de la prensa Y obviamente éramos miles de cosas Entonces nosotros decíamos, parce, nosotros resistimos a demasiadas cosas O sea, a los 45 años, resistíamos a la prensa, resistíamos a demasiadas personas Entonces después dicen, ¿por qué aparecen las X? Porque nosotros pensamos que las personas con sus comentarios malintencionados Cada vez no se hacen más grandes Entonces dijimos, no nos importa lo que haga la prensa No nos importa lo que digan los demás No nos importa quien nos juzgue, nos critique Que nosotros solamente vinimos a ver al Medellín Y resistiendo, resistiendo sobre viento y marea Sobre años, sobre momentos, sobre alegrías Y no dejamos de sentir esto que sentimos para el equipo Yo hasta hoy me siento muy orgulloso Decir de que tengo 19 años asistiendo a Resistencia Norte Para mí es el privilegio más grande que me ha dado la vida Porque aquí he conseguido amores, he conseguido grandes amigos He conocido ciudades, países, anécdotas Yo me acuerdo que en la parte de acá abajo de Norte, en el lado derecho Nosotros nos hacíamos, éramos menos de la mitad Pero nosotros nos conocíamos todos Éramos un núcleo de amistad, nos reíamos Nosotros en ese tiempo sacábamos los trapos en sábanas Sacamos una frata, dice, combatir Medellín Sacamos, juramos vencer El primer trapo que tuvimos realmente fue un guasón Y obviamente el frente chiquito que lo han visto en la tribuna Aquí se han logrado muchas cosas desde la parte cultural Se han logrado un buen trabajo, unos buenos proyectos Gracias a Dios tenemos la Murga Que es uno de los mejores proyectos que tenemos nosotros Yo participo en ella y vivo feliz, contento Los pelados nos admiran, la hinchada del Medellín nos admira Hemos tocado canchas en magnitudes que nadie puede entender Conocemos todas las canchas de Colombia Y vamos a seguir conociendo muchas más Hemos seguido forjando una leyenda de resistencia De aguante De 19 años, de los cuales estamos cumpliendo De seguir al poderoso en las buenas y en las malas Nuestros padres nos enseñaron a creer esta casaca Y esta casaca la llevamos por lo alto Para mí es un orgullo decirle a mis amigos Parce, te conocí acá, parce, compartí con vos en un viaje Parce, feliz cumpleaños, disfrutémonoslo, gocémonoslo Es algo como indescriptible de contarte Pero cuando se vive es una cosa muy agradable No, 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 no Aparte de celebrar los 19 años de resistencia norte Estamos celebrando los 104 años del club Y no solo eso, celebrar el día a día de ser hincha del Medellín El día a día de vivir esta pasión Y de morir por ella Podemos celebrar amistad Que es lo que más lo hace uno ir al estadio Las amistades, los amigos Podemos celebrar, parce, la música, el arte, la cultura Tenemos miles de cosas por celebrar Cumbia pa'l medallo Celebrar el centenario Cumbia pa'l medallo Celebrar el centenario Dice, dice ¡Es un orgullo ser un hincha del poderoso Haber nacido con su fútbol y ese juego tan hermoso Feliz cumpleaños a la resistencia norte Muchísimas gracias por acogerme a mí Y no solamente a mí, sino a todos los pelados que están aquí durante 19 años Y todos los que apenas están llegando A toda la resistencia norte, un feliz cumpleaños de parte de acá de un integrante de la Murga del Indigente Que esto es amor propio y una familia Feliz cumpleaños para la resistencia norte 19 años aguantando en las calles y en las canchas Vamos por más, la cumbre, la de David Hay muchachos, ya son 19 años Vamos por más Siempre unidos Pa' adelante Lo que más hagan siempre nos va a hacer crecer Vamos pa' adelante Los chidos, la de Roleo Lo mismo de siempre Vamos pa' arriba Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy del rojo Es un sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy del rojo Es un sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Cada día te quiero más Yo soy del rojo Es un sentimiento No puedo parar Los chidos, la de David Cuál es el rojo El corazón ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños muchachos! ¡Feliz cumpleaños para la ARRA! Por esos 19 años de aguante, juramos vencer y aguanta a los presos. En los 19 años de la ARRA, desde el pueblo de Yarumal, 123 kilómetros desde el pueblo por El Rojo, un feliz cumpleaños, feliz resistencia, mucho aguante y ahí vamos muchachos. Un puño en alto toda la vida. Les quiero darles un feliz cumpleaños a toda mi familia, la Resistencia Norte, la mejor del país, la hinchada más linda del mundo. ¡Feliz cumpleaños hermanitos, tíos, primos, hermanos, abuelos, padres, familia! ¡Feliz cumpleaños para todos! ¡Los quiero! ¡Un abrazo! ¡Cumpleaños Resistencia! ¡Cumpleaños a pie! ¡Haz! ¡Me had! ¡Para remover! ¡Para kilka! ¡Y nos siga conmigo! ¡Resistencia amore! Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos